El fiscal general William Barr está establecido para testificar públicamente ante la Cámara y el Senado los martes y miércoles, dando a los demócratas la oportunidad de elevar la presión sobre él para liberar el informe del abogado especial Robert Mueller. Se espera que Barr afronte preguntas sobre su manejo de la investigación de Mueller e informe cuando testifique sobre la solicitud del presupuesto fiscal 2020 de la administración Trump. En primer lugar, Barr se enfrentará a un pequeño grupo de legisladores en el subcomité de apropiaciones de la Cámara con la supervisión del Departamento de Justicia, un panel presidido por el representante José Serrano, demócrata por, Nueva York. Que cuenta con siete demócratas y cuatro republicanos. Pero la audiencia más desafiante puede llegar un día después cuando Barr testifique ante un subpanel del Comité de Apropiaciones del Senado. Varios legisladores del Comité Judicial del Senado se sientan en ese subcomité, incluido su presidente, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Y miembro del ranking, SEN. Diane Feinstein, demócrata por California. SENS. Patrick Leay, demócrata por, Vermont. Christopher Cohns, demócrata por Delaware. Y John Kennedy, republicano por Louisiana. También están en el subpanel. Un ayudante de Leay dijo el lunes que el senador planea preguntar sobre el informe y cómo el Departamento de Justicia lo está revisando, haciendo redacciones y preparando para su liberación. Los demócratas han clamado fuertemente por la liberación completa del informe y sus evidencias subyacentes al Congreso desde que Barr dio a conocer un resumen de cuatro páginas de los hallazgos principales de Mueller hace dos semanas que efectivamente despejó al presidente Trump de las denuncias de criminales colusión y obstrucción. El informe de Mueller no es la única controversia que es probable que se pregunte a Barr sobre cualquiera de los dos. Los miembros también están listos para preguntar acerca de otros artículos de billetes grandes, como el desafío legal del Departamento de Justicia a la Ley de Cuidado de la Asistencia Asequible. Según los informes, Barr argumentó en contra de la decisión de la Administración de pedir el desmantelamiento de Obamacare en las conversaciones internas de la Administración. El martes, no está claro lo duro que los legisladores presionarán a Barr para obtener información sobre la versión de Mueller. La representante Martha Roby, republicana por Alabama, es el único miembro del subcomité que se encuentra en el Comité Judicial de la Cámara, que tiene la competencia directa sobre la investigación. Otros legisladores en el comité completo pueden asistir a la reunión, pero no pueden hacer preguntas. Aún así, el informe de Mueller seguramente llegará, como lo hizo la semana pasada cuando el representante Charlie E. Christ, demócrata por Florida, le preguntó al director del F.B. H. Stopperoray si todavía había leído la documentación de clausura de Mueller. La audiencia es ostensiblemente una audiencia de supervisión regular, dijo el estratega demócrata Jim Manley, pero espero que varios miembros plantean preguntas sobre su manejo de la investigación de Mueller, incluyendo el tipo de redacciones que se espera que aplique a la documento. Por lo general hay una tensión en que hay un montón de supervisión regular que tiene que ocurrir, Manley continuó, pero no hay ninguna razón por la que los demócratas no pueden preguntarle acerca de la investigación de Mueller, así, y cómo planea manejar la liberación del documento. El testimonio escrito de la casa de nueve páginas de Mueller publicado el lunes por la tarde, sin sorpresas, no contiene ninguna mención explícita de la sonda de Mueller. Preguntado si Barr respondería preguntas sobre el informe o la investigación de Mueller, una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar. Barr también podría enfrentar preguntas sobre un par de informes la semana pasada, sugiriendo que algunos de los investigadores de Mueller no estaban satisfechos con la forma en que el Procurador General caracterizó sus conclusiones en su carta del 24 de marzo. Según los informes, el equipo de Mueller preparó sus propios resúmenes del informe que podrían haber sido liberados públicamente, pero no lo fueron. En su carta de cuatro páginas, Barr resumió lo que describió como los hallazgos principales de Mueller, revelando que el abogado especial no establecer que los asociados o miembros de la campaña de Trump coordinó o conspiró con el gobierno ruso. Barr también reveló que Mueller se negó a hacer un juicio sobre si Trump obstruyó la justicia y que él y el fiscal general adjunto Rod Rosenstein revisaron y juzgaron que la evidencia era insuficiente para acusar al presidente de obstruir la sonda. Los dos días de testimonio de Barr puntuarán llamadas de los demócratas congresistas para la liberación inmediata del informe completo de Mueller sin ninguna censura. Barr ha dicho que espera tener una versión del informe de Mueller lista para publicar públicamente y al Congreso a mediados de abril, pero que se redactará para ocultar el material del gran jurado, detalles sobre investigaciones en curso, información clasificada y material que podría impactar terceras partes periféricas. Los demócratas han acusado a Barr de tratar de retener información del Congreso con el fin de proteger a Trump. El Comité Judicial de la Casa en un voto de la línea de partido de la semana pasada autorizó a su presidente, el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York. Para citar el informe completo y la evidencia subyacente de Barr no satisface las demandas de los demócratas. Es un defensor sesgado de la administración. Y él tiene derecho a defender la administración, pero no tiene derecho a retener la evidencia del Congreso, Nadler dijo en CBS cara a la Nación el domingo, afirmando que el Congreso es titulado para ver el informe de Mueller en su totalidad. Los republicanos de la casa han acusado a sus colegas de tratar de socavar a Trump después de la conclusión de la sonda de 22 meses de Mueller los dejó decepcionados. Si bien existe apoyo bipartidista para la liberación del informe de Mueller, los republicanos han acusado a Nadler y a otros de presionar imprudentemente a Barr para que entregue material del gran jurado. En una carta a Nadler Monday, el miembro del comité de ranking Dow Coyins, republicano por Georgia, lo animó a pedirle a es un defensor sesgado de la administración. Y él tiene derecho a defender la administración, pero no tiene derecho a retener la evidencia del Congreso, Nadler dijo en CBS cara a la Nación el domingo, afirmando que el Congreso es titulado para ver el informe de Mueller en su totalidad. Los republicanos de la casa han acusado a sus colegas de tratar de socavar a Trump después de la conclusión de la sonda de 22 meses de Mueller los dejó decepcionados. Si bien existe apoyo bipartidista para la liberación del informe de Mueller, los republicanos han acusado a Nadler y a otros de presionar imprudentemente a Barr para que entregue material del gran jurado. En una carta a Nadler Monday, el miembro del comité de ranking Dow Coyins, R.G. lo animó a pedirle a es un defensor sesgado de la administración. Y él tiene derecho a defender la administración, pero no tiene derecho a retener la evidencia del Congreso, Nadler dijo en CBS cara a la Nación el domingo, afirmando que el Congreso es titulado para ver el informe de Mueller en su totalidad. Los republicanos de la casa han acusado a sus colegas de tratar de socavar a Trump después de la conclusión de la sonda de 22 meses de Mueller los dejó decepcionados. Si bien existe apoyo bipartidista para la liberación del informe de Mueller, los republicanos han acusado a Nadler y a otros de presionar imprudentemente a Barr para que entregue material del gran jurado. En una carta a Nadler Monday, el miembro del comité de ranking Dow Coyins, R.G. lo animó a pedirle a es un defensor sesgado de la administración. Y él tiene derecho a defender la administración, pero no tiene derecho a retener la evidencia del Congreso, Nadler dijo en CBS cara a la Nación el domingo, afirmando que el Congreso es titulado para ver el informe de Mueller en su totalidad. Los republicanos del Senado han acusado a sus colegas de tratar de socavar a Trump después de la conclusión de la sonda de 22 meses de Mueller los dejó decepcionados. Si bien existe apoyo bipartidista para la liberación del informe de Mueller, los republicanos han acusado a Nadler y a otros de presionar imprudentemente a Barr para que entregue material del gran jurado. En una carta a Nadler Monday, el miembro del comité de ranking Dow Coyins, R.G. lo animó a pedirle a Müller que testificara en lugar de Barr y argumentó que Nadler tendría que lanzar una investigación de acusación para poder obtener legalmente el material del gran jurado en Mueller informe. Tal vez ustedes reacio para comenzar una audiencia de acusación cuando los hechos no apoyan uno, Coyins escribió que testificara en lugar de Barr y argumentó que Nadler tendría que lanzar una investigación de acusación para poder obtener legalmente el material del gran jurado en Mueller informe. Tal vez ustedes reacio para comenzar una audiencia de acusación cuando los hechos no apoyan uno, Coyins escribió que testificara en lugar de Barr y argumentó que Nadler tendría que lanzar una investigación de acusación para poder obtener legalmente el material del gran jurado en Mueller informe. Tal vez ustedes reacio para comenzar una audiencia de acusación cuando los hechos no apoyan uno, Coyins escribió que testificara en lugar de Barr y argumentó que Nadler tendría que lanzar una investigación de acusación para poder obtener legalmente el material del gran jurado en Mueller informe. Tal vez ustedes reacio para comenzar una audiencia de acusación cuando los hechos no apoyan uno, Coyins escribió.